¡Oh, hoy! En 678, nos visita el ministro y precandidato del Frente para la Victoria, Florencio Randazzo. Sistema Ferroviario ayer y hoy, otro ejemplo de la importancia del Estado. Los primeros vagones nuevos para nuestro querido, o por lo menos mi querido ferrocarril, General Roca. Compramos 300 vagones en total para la línea General Roca, 300 vagones. Cero kilómetro. Muchas de las cosas que se hicieron también en el país tuvieron que ver con prácticas de ineficiencia que fueron la excusa ideal para desprenderse de patrimonio nacional tan importante. Los ferrocarriles, que eran un verdadero cáncer para el país por los costos que tenían y que producían cada vez peores servicios, ahora están renaciendo con iniciativa privada. Tenemos planeado retirar 30.000 trabajadores ferroviarios. ¿A partir de cuándo? Muy pronto. Y la instrucción de la empresa es ir y pedirle a los que habían sido despedidos que devuelvan sus herramientas. La experiencia me tocó vivirla en la estación de la banda. Llegamos ahí. Cuando llegamos, el personal en fila, con sus llaves, abriendo los cofres, vaciando los cofres, sacando su mate, su cosa, sacando un papelito donde estaba el inventario de lo que le habían dado y devolviendo todo. Parecía un ejército derrotado, rindiéndose y entregando las cosas. Y bueno, en ese mismo lugar, los mismos compañeros, paro un poquito. La interna del macrismo al amarillo vivo. Mauricio, ¿usted apoya la candidatura de Gabriela Michetti o la de Horacio Rodríguez Larreta, Fernando, mensaje de Twitter? Yo pensé que dado sus cualidades, Gabriela como vicepresidente era un gran acompañamiento y Horacio, por su relación conmigo estos siete años que está en el trabajo y en la línea directa de la gestión todos los días, era como el continuador natural. Un hecho que Macri acompañó a su candidatura. Lo tomo con mucho orgullo. En ese sentido yo le agradecí mucho en su momento. Me siento que estoy preparado después de ocho años, casi ocho años como jefe de gabinete en el gobierno. ¿Hubieras preferido que Mauricio Macri no se jugara por ninguno de los precandidatos? Ay, sí, por supuesto. ¿Cómo no? Dijo que era el heredero natural de la ciudad de Larreta. Yo creo que lo mejor es que él se mantenga imparcial. Horacio era como el continuador natural. Yo creo que lo mejor es que él se mantenga imparcial. ¿Vos sentís que Rodríguez Larreta tiene más recursos para la campaña? Sí, siento que nosotros tenemos lo normal para hacer la campaña austera, digamos. Pienso que del otro lado puede haber muchos más recursos. ¿Sentiste en algún momento que los recursos públicos de la Ciudad de Buenos Aires en algún punto estaban siendo utilizados para la campaña de Horacio? Hoy creo que claramente Horacio está haciendo las campañas del gobierno de la ciudad claramente en su persona, lo está llevando él adelante. Bueno, estamos entrando en un momento en el cual ya va a dejar de ser lícito. Bueno, estamos entrando en un momento en el cual ya va a dejar de ser lícito. Nuevo apriete de Mañeto a la justicia. Lo que hizo el fiscal Policita fue apelar la decisión que había tomado Rafe Kass de desestimar la denuncia de Nisman. Será entonces ahora la sala primera, porque ya se sorteó de la Cámara Federal, quien tenga que decidir sobre esta apelación de Policita. En clarín.com. La sala más afina al gobierno decidirá si se investiga la denuncia contra Cristina. Una cámara que es una cámara, atención, que ha fallado muchas veces en la misma dirección que ha presentado el gobierno. La sala 1 de la Cámara Federal, que es la misma sala que, entre otras cosas, hace unos días confirmó el procesamiento de Amado Vudú que va rumbo a juicio del público en la causa Exicore. En la sala 1 ya hay un antecedente, el tema de la inconstitucionalidad del memorándum. La sala más afina al gobierno decidirá si se investiga la denuncia contra Cristina. Pero esta misma nota de clarín.com al ratito la borraron. No nos olvidemos que esta es la cámara a la que el grupo Clarín mandó a escrachar cuando parecía que se querían retirar del tema Vudú. Me da vergüenza que la sala 1 de la Cámara Federal esté formada por Freyler, Ballestero y Fara, otros hijos de puta que en este caso están en la sala 1 de la Cámara Federal. Lo menos que puedo esperar es que la gente lo putea a Freyler a donde lo vea, ¿me entiendes? Que lo puteen, por lo menos que les pase eso. Que los compañeros del colegio de Fara o de Ballestero, acuérdense chicos en el colegio Freyler, Ballestero y Fara. Acuérdense chicos en el colegio Freyler, Ballestero y Fara. Los hijos de los compañeros del colegio le digan, che tu papá hizo eso, a ellos les parece terrible eso. Pero bueno que pase, aunque sea que pase eso. Pero bueno que pase, aunque sea que pase eso. Vamos a tener que poder hacer en algún momento una justicia federal que realmente es independiente. Nisman, la querella sigue hablando de homicidio. La pregunta que se hacen muchos. ¿Pretenden pasar la causa al fuero federal, juez Rodríguez? El informe que hoy presentamos en la causa y que aquí, y cuyas conclusiones, aquí les vengo a comunicar, el suicidio y el accidente quedan de plano descartados, con lo cual solo podemos concluir que Nisman fue víctima de un homicidio sin lugar a dudas. Pericias de parte, y aclaro, de parte de la doctora Rollo Salgado con su equipo. Para ellos hubo un homicidio. Y algo que quiero aclarar, perito de parte. De parte quiere decir, yo te pago para que digan lo que yo quiero. A ver si queda claro. Si vos consideras un perito para una causa que tenés, lo que vas a querer es que digan lo que vos querés decir. Y en realidad no cambia nada. Este es un tema netamente técnico de disidencias de peritos. Los peritos de parte, con gran experiencia, como también los oficiales con gran experiencia, disienten, porque son médicos y son peritos, sobre temas netamente técnicos. ¿Cuál es la hipótesis que usted está siguiendo? Porque la jueza Rollo Salgado está descartando todas las... No, no, ella está descartando y yo no lo descarté nunca ninguna. A dos años de la muerte de Chávez, conmovedores Diego y Víctor Hugo. La visita del astro del fútbol Maradona y Víctor Hugo al cuartel de la montaña en Venezuela. Eternamente agradecida por todo, por lo que me aconsejó y todo lo que me dijo, hoy lo tengo enfrente de mis ojos. Me dijo, siéntate ahí, yo me siento acá, era un patio chiquito, ponemos cuatro horas. Privilegios mutuos en realidad. Yo puedo arrancar una sonrisa a la gente. La diferencia con Chávez es que Chávez le da de comer a la gente. ¿Cómo hace el diario de Denarváez para convertir una buena noti en mala? A ver, en el cronista comercial de ayer. Se desplomó 35% la importación de maquinaria agrícola durante 2014. Pero en la bajada dice... La merma de las compras se debió a la sustitución de importaciones. O sea, que al final es una buena noticia porque implica un aumento de la producción nacional. Mirá vos. Un cierre musical de lujo con... Caravana. Usaré el dolor pa' caminar, como combustible pa' viajar. Con este miedo me amigaré, porque andando te encontraré. A donde quiera que voy A donde quiera que estés En mi silencio interior Yo siempre te encontraré Tú eres mi nube de paz Eres la sombra que da Eres la luz que detrás Alumbra la inmensidad 10, 6, 7, 8 Una postal del nuevo paradigma Reforma laboral Era una buena solución Para producir más y mejor, más eficientemente Ese es el gran tema Que nos va a permitir crecer Yo creo al 6, 7, 8% anual acumulativo Crecer al 6, 7, 8% anual acumulativo A donde quiera que voy 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 A donde quiera que voy